Hola, hola, que platican, que dicen, si soy yo, Cintia, aquí alistándonos, porque vamos a salir un ratito, en una hora o dos, vamos a tener un compromiso, y aquí alistándonos a que nunca me hayan visto mi pelo suelto, mi pelo, aquí estoy yo, porque al rato van a decir que, que es quien, le estoy poniendo ahorita mis, mis pulseritas, que en toda la semana no me las había puesto, ya que como me estaba poniendo sudaderas, se me atoraban en la, en la, en la esta, permítanme, se me atoraban en la, en las sudaderas, déjenme ponerles un lugar bien, y voy a traer un cojín. Dejen ponerlos arriba de mi cojín con bling bling. Vamos a ver qué tanto nos podemos juntar, nos vamos a alistar, vamos a poner esto aquí. El día de hoy me digné a lavarme la, la caballé, el cabellé, y a ponérmelo planchar poquito, porque yo soy de pelo chino, curly, para el que no me entienda, chino, ondulado. Y ahorita me estaba dando con esto, porque a mí me choca, muchachos, me choca. Y miren, tengo mi pelo bien sedoso. Pero, hay cada personaje que se digna a decir, a inventar, a decir, a hacer. Aquí, ahorita que acabe ya de alistarme, me vuelvo a dar otra pasadita y nos ponemos aceitito. Por lo pronto nos vamos a, a tratar de embellecer poquito más. Estamos a cara lavada, eh, a carita lavada. A ver, vamos a empezar a usar las cremitas, no el aceitito. Ay. Ahora nos, ahora nos va a tocar ponernos este aceitito de vitamina C, eh. Ay. 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 Está durito. Hello. ¿No se sorprenden? De la cabellera de la cindita. No hay cirulais. Mucha gente especula. Piensan, dicen lo que les da la ganita. Y yo, en chulita y en preciosa. Obvio que están acostumbrados a verme siempre con el pelo recogido, porque me da una pereza, una flojera, el estarme enlaceando el cabello. Digo, no. Vamos a distribuirnos poquito el aceitito. Hola, Andrea. ¿Cómo andas? ¡Qué milagro! Aquí tratando de ponernos este, guaponas. Ya hice comida. Ahorita vamos a la cocina. Hice puré de papa, sopita de coditos y pollito a la barbecue. Qué bien se te mira tu cabello. Mira. Oye, para que invente el que inventa. Es mi pelo. Es mi pelo. ¿Cómo les hago para que se vea la, la, miren? No extensiones. No, nada. Me puedo voltear y demás. Ya está mi pelo. Pero inventan, my friend. Qué diferente tu amiga. Me camuflajeo. Sí, sí se siente uno diferente. Porque siempre estaba acostumbrada a veces de cuando no lo traigo. Así largo. ¿Te acuerdas que llegué a traer las extensiones hasta acá abajo de la cintura? Este, y me quise dar un break. Me quise dar un descanso. Porque sí, sí se te trozan. Sí sé unos más chiquitos que otros. Pero yo soy de mucho cabellito. Gracias a Diosito. Y me está funcionando un aceitito que hice. Ahí lo vi. Y este, ya les he dado la receta. Ay, se me atoró el dedo. Y siento que sí me está funcionando. Bueno, ya me puse mi vitamina C pura. Que se me, este, impregne poquito. Delta, cabral, te ves bonita con el pelo corto. Ay, ¿qué tal, my friend? Y tan corto, ¿no? Si lo tengo en capas. Yo siempre he traído el pelo en capas. Siempre, siempre, siempre. Nada más que ahora, pues sí. Corto sería hasta aquí. No, yo lo traigo. ¿Qué te diré? ¿Aquí arribita? Aquí, por aquí. En los niples. En las luces. Vamos a seguirnos poniendo nuestros cremitos. Nos vamos a listar. ¡Wow! ¡Qué bien se mira! ¡Gracias! ¡Ay, oye! Pues mira, voy a dejar el pelo más seguido a lo suelto. Les digo que me da. Ahorita nos damos otra laciadita. Este, ahorita nos damos otra. Vamos a empezarnos a ponernos cremita. A aumentarnos poquito. Ya me puse vitamina C. Ahorita me estoy poniendo una que es, este, es, esa vitamina C es pura. Ya les he dicho, Caluso. De a dólar. Porque ya ven que sin te usa puro de a dólar. ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas de madre! Este, one dollar. One dollar. Fresa, qué linda te miras. Me mantendré en el alambre. Te quiero mucho y jamás me verás apoyando en otros canales con perfiles falsos y hablando de ti. Eso jamás, Fresa. ¡Ay, Fresa! Pues, amiga. Amiga mía. No te preocupes. Yo todo entiendo. Mira, muchachos. Muchachos. Aquí. ¿Cómo se dice youtubers? Audiencia. Muchos personajes no entienden y no van a entender. Así yo les demuestre lo que están poniendo en duda y siguen poniendo en duda. No van a entender. Si para ellas soy verde, verde me van a ver. Si para ellas tengo el alma morada, así la voy a tener. Si para ellas soy lo que me dicen ser, pues así es lo que ellos quieren ver de mí. Lo que no se dan cuenta que espejo, espejo, me reflejo. Es lo que son ellos. Yo no. Probablemente ellos sí nacieron de mamás prostitutas. Probablemente ellos sí tienen familiares que no los quieren. por eso actúan de esa manera hacia sus semejantes. Por eso les han dado un súper maltrato a sus parientes. A lo mejor esos personajes no los quiere nadie y por eso todo se les nota el odio. Así que yo prefiero andar en abundancia, en tranquilidad, en armonía. En amor y paz. Dice, te mira súper juvenil, me encanta cómo se te mira el cabello. Gracias. Hasta más joven se te ve. Ay, cabrones, pues ahorita ahora me trajo un pantalón. Yo creo que ustedes no me lo han visto. Miren, es como tipo, tipo, lo mira. Sí se mira. Este es un pantalón tipo de adolar, de adolar, porque, ay, hijos de su bicho y madre, como tú, ya no puedo no decir nada ni marcas. Porque, no, no es original. No, no, esto, no, no, la otra. Ay, piensen lo que quieran. De apaca, sí es de apaca. De segunda, sí es de segunda. Vamos a ponernos más cremita. Me siento muy seca. Más jovial se ve. Te gusta, Isela. Gracias, Isela. Rara vez me ven con el pelo siempre. Siempre lo traigo agarrado. Es que tengo tanto pelo, tanto. Y les digo que me ha funcionado esto del aceitito, ¿eh? Magia. Un día esto nos ponemos a... Ya les he dado la receta. Dice Fresa, claro que no me gusta cómo hablan de ti, pero he sentido un cierto alejamiento hacia mí de ti, pero tú seguir apoyando en silencio. Ay, Fresa, pues yo cuando te he dicho qué, no mames. Ponte Tampax, güey. No derrames. En amor y paz. Yo sé, mujer, sí, de mí usan perfiles falsos, de mí. Usan perfiles falsos de mis hermanas, de mi papá, de mi mamá. Tú, mira. Tú sabes que yo no le ruego a nadie, ¿eh? Fíjate, la gente sabe. Eres bienvenida. Yo no tengo que sentir nada en contra de ti. Peace and love. If you wanna be my friend, that's okay. Si quieres ser mi amiga, bienvenida. Siéntete querida, apoyada por mí. Yo preferí a seguirte a ti y Valeria se enojó conmigo y me dijo un chorro de cosas. O sea, tú sabrás. Si tú me quieres abandonar, tú sabrás. Les voy a decir lo que le dije una vez a una persona. Y escúchenme y apréndanse la lección. Cintia, ni al cabrón que quiso tanto y que lo adoraba y que le fascinaba, se le ha empinado. Así que, desde ahí les digo, ¿eh? Truchas. Y ese se llamaba Perú. No, 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 no. Relax. Peace and love. Más vale amor y paz. Vamos a darnos una poquita más de... A mí no me gusta traer el pelo así en silacio, lacio, lacio. No, nunca me ha gustado. Así nomás, así poquito que se... poquito que se me... para el volumen porque no me gusta traerlo de baba tampoco. Tampoco me gusta traerlo de babita, no. Así que, bueno, ahorita le seguimos dando poquito y ahorita le ponemos poquito aceitito. No, no es aceitito lo que se pone. Se pone como... ¿Cómo se llama? Esta madre. ¿Dónde quedó? Esta cosa. Ahorita nos ponemos esta. Andrea, te miras súper juvenil, me encanta cómo se te mira el pelo, te miras más joven. Sí, encanta cómo ves, ya el chongo, me hice mi hija con el chonguri, no, mamá. Güey, es que es súper práctico, cabrona. Vámonos. Dice Henry, hello, pasa la receta para el cabello. Sí, con gusto. Gracias. Thank you so much to be here. Ay, pues te voy a leer, Tanya, a ver qué, por qué te suspendieron. A ver. ¿Qué pasó? ¿No la van a qué? Ay, pues quién sabe qué vas a decir. Acaba tu sentence, acaba tu oración. Por lo pronto vamos a seguir aquí. ¡Lisa! Me bañé. Ando bien canosa, Lisa. Me iba a pintar el pelo. Me dije, no, mejor me lo tallo bien, me lo despilo y luego me sequé y luego me estoy planchando el pelito, mi Lisa. ¿Cómo la ves, mi Lisa? Con mis pelos. Que tal me faltó darme una. Acá, mira, acá, acá como que están, parecen palos de panocha. acuérdate. Acuérdense que yo tengo el pelo chino. No, es que nunca me han visto. Un día recién bañadita, un día recién bañadita. Les voy a decir, ¡Esta soy yo! Les digo que nadie me conoce, se hacen puras puñetas. Nadie sabe quién es Cintia, Doña Profunda. ¡Hello, Doña Profunda! Ahí se me están parando los pelos, Doña Profunda, es que se excitaron. Doña Profunda. Buenas tardes a todos, buenas tardes, mi reina hermosa, buenas tardes, bendiciones, feliz día de las lupitas y de los lupitos. Sí, ahorita nos alistamos y yo ya le tengo, además, y venga, se vamos a checar la vela porque qué tal, espérense. Yo tengo una virgen afuera, en mi patio, y ahorita en la mañana, muy temprano, me habló mi esposo, mi esposo, 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 y me dijo, síndita, ponle una veladora, y aquí está, esta es mi biblia, ahí está mi virgen, y ahí tengo una veladora prendida, ¿sí? Y luego, ¿dónde tengo otra? Ay, ay, ando perdida, tengo dos. Bueno, pues ya tengo aquí su nacimiento, ¿verdad? Aquí tenemos la imagen de la virgen, y luego, en el patio, esperen, dejen ver qué tanto se presta para, a ver, a ver qué tanto se presta para enseñárselas. Ay, hijos de su madre, yo que me acabo de bañar, y aquí enseñándoles, fíjense que, está bonito el día, a pesar de, pero ahorita nos vamos a alistar, y acá, tengo otra imagen, miren, ¿ya la vieron? Ahí está, yo sí soy devota de la virgen María, tengo tres, y otra está en mi recámara, a ver, permítanme con excuse me, déjenme pisar donde, fijarme donde piso, porque si no, nos damos en la torre, ay, 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 laqueate, 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 ay, canijo, la ropa ahí tendía en la silla, espérame, ay, vamos a seguirnos poniéndonos las, las hartas, las hartas pinturas, dice doña profunda, Omar, ¿qué onda? ¿qué onda tú, tú chí, amiga Cindy con el pelo suelto, ¿qué hubo le? Ahorita estaba haciendo una videollamada, bueno, hablé con Omar, y sin querer queriendo, se hizo videollamada, ¿verdad Omar? Y me viste toda, hasta le hago así, pero vamos a pintarnos juntos, se saludan, bendiciones, my love, ya te dije que me encanta toda tu decoración, gracias Lisa, Delta, ok, enterado lo hago, vamos a, a empezarnos a poner, de todas maneras muchachas, haya o no haya sol, nos vamos a poner poquito bloqueador, conste que ya me puse el aceitito, me puse cremita, y nos vamos a poner poquito bloqueador, para evitar estar pañosos, ¿sí me entienden mal? Para evitar estar pañentas, hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay poquito, porque ahorita voy a manejar también, no olviden su like, entrando y dejando mi like, doña profunda, thank you, my love, me quedó, me quedó muy luce este, muy flojito, y aquí no me entra, y acá, pues a mí me gusta que esté este, a ver, deja ver si me queda en este dedo este, a ver, no, está apretado, my friend, a ver en este, no, va a ir en este, y este aquí, táscate, táscate cabrón, bueno, entonces ya me puse poquito bloqueador, y nos vamos a poner poquito make up, cuando salgo en las noches, normalmente me pongo ese, o este de Mary Kay, pero pues no, no siempre me pongo ese, se me hace más ácido el otro, la belleza está por dentro siempre, lo de afuera se termina, la esencia nadie jamás podrá robar, exactamente, my friend, y es lo que mucha gente, amiguita, es lo que mucha gente, es lo que mucha gente no entiende, el, 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 bueno, envidia, más bien en la palabra, muchos personajes de aquellas comunidades asquerosas, que para mí son unos bandidos, este, pues así son, así son, lamentablemente, pues así nacieron, verdad, como digo yo, yo ya llego un momento dado, amiguita, que hasta los dispenso, me dan así como que pendientito, pena, digo, no manches, les dije lo que es, lo que digo yo, lo que es tener, gracias a las 147 personas que me están viendo, vean mi larga cabellera, ya me siento Rapunzel, muchas veces digo yo, no manches, no manches, digo yo, cómo pueden ser tan nefastos, prestarse a tantas cosas, yo los invito a que no vean esos canales, amigas, llénense de cosas productivas, positivas, así soy yo, transparente, sí, 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 a ver, vamos a usar las brochitas, yo tenía otra más brochita, pero a ver si esta nos ayuda, vamos a distribuirnoslo poquito a poquito, esa gente no va a cambiar, no, no va a cambiar, Omarcito, ah muchachos, les encargo mucho, Omar, puedes poner tu link, por favor, por favor ponme tu link, les pido de favor, haciendo aquí un paréntesis, les pido de favor que vayan al canal de Omar, ahí está demostrando Omar, que se entregó el dinero que le donó un personaje de otro canal a un niño que tiene problemas en sus piecitos y que necesitaba zapatos ortopédicos, ahí está comprobado, al igual, Omarcito se vio en la necesidad de poner, que está muy triste esa escena, my friend, desde aquí te mando un abrazo, un besito, sabes que cuentas conmigo, donde está enseñando él, pues la urna, la urna de las cenizas del cuerpo de su mamá, que él la tiene con él en su casita, así que les sugiero que vayan al canal de Omar, para que dos que tres, y también otra, tú, la del bosque perdido, tú eres una estúpida, me cae, malagradecida, estúpida, caes tan mal, vieja figurosa, tan mal me caes, yo en el bendito momento te di, te di chance de entrar a mi vida, en serio, y esa culpa la tiene Omar, porque él fue el que me la introdujo, ay Dios mío, pero, sufra, sufra, entre a yo, gozo, que lo que me da, my friend is, a ver, también les dije que ya según yo ya me puse a dieta, ya tengo una semanita, como que siento que sí se me nota, también después les doy el secreto, nada más que se los voy a cobrar, a veces si no va a ser gratis, a ver, dice, ahí está el canal Jomer Martínez, dice, vayan a ver el video, ahí se van a callar bocas, exacto, tanto el del dinero, que sí dio el bosque, y le dieron a la niña, a la mamá de la niña para la lechita, igual, de los zapatitos de los ortopédicos para el niño, al igual, donde ponen en duda, de la mamá de Omar, que ya no lo comprobó, yo le pedí, le hice, hazlo ni modo, calla bocas, sí, hasta uno se des, le meten tanto la, uno, la, la, la incertidumbre, a mí me preguntaron muchos de mis suscriptores, dos, tres mensajes, dos, tres, no, para qué voy a exagerar, de Instagram, oye, sí, y esto, y esto, y esto, otro, ¿no los cobras a dólar? Sí, amiga, te lo cobro a un dólar, sí, te la cobro a un dólar, págame el dólar, y te doy el secreto, mándamelo, este, por dónde me lo mandarás el dólar, guándala, guándala, sí, 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 sirve que me ayude el dólar, y, y yo siento como que sí se me está anotando, me siento menos inflamado, a ver, vamos a ponernos aquí poquito, más make-ups, es un secreto de estado, aquí sigo, thank you, Andrea, aquí sigo, estoy preparando de comer, pero escuchando, gracias Andrea, este, no te preocupes, Nadia, a ti la, ay, ¿qué está pasando? A ver, usted nunca, mira amiga, te voy a decir algo, my Nadia Trejo, yo siempre lo he dicho, yo les voy a enseñar fotos, yo era una mujer más gordita, así como gordita, gordita, pero siempre gordita limpia, siempre gordita jovial, siempre gordita peinada, no como otras hay que estar nomás, no, 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 o sea, hasta eso, y yo estoy tranquila, a unas que están, oliendo, pinche madre, y yo pregunto, y se rasca, muerita, a mí me cura tanto, y cuando me mandan, digo, oye, se está poniendo peor de bella, oh my gosh, oh, yo me quedo, en fin, total, déjenme darle otra, otra pasadita, poco a poquito, para no darle tanto calor a los pelitos, a los pelitos, total, de que este, ¿qué les estaba diciendo? ya se me olvidó, ¿qué les estaba diciendo? ay, acuérdenme, 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 a ver, vamos dejando el like, aquí sí, ay, déjame bajarme, ah, de la que me está diciendo eso, yo, me hice un restirar, un facelift, leían, ay, mi vida, seis mil dólares pagué, no te preocupes, seis mil, yo nunca lo oculté, a mí me hicieron así, miren, y fui a un lugar, a la doctor, and Lee, se las voy a buscar, si no vayan, me pregúntenle, yo soy paciente de ella, ahí también me hicieron, mi lipopapada, and Doctor Ann Lee, es cirujana plástica especializada, ella está aquí, ella es mi doctora, ella también me puso mi implante, mi segundo implante de senos, este me costó alrededor de cinco mil y algo, entre la cara y esto, ve amiga, ve, para que veas, la que puede, puede, la que tiene chichicaida, es porque no tiene, o porque, mejor me quedo callada, cada quien, a mí como me gusta tener las cosas en su lugar, me las pongo, es la segunda vez que me las puse, cuál es el problema, si dices tú que estoy cacariza, pues bueno, está bien, cuál es el problema, es muy mi piel, pero mira, perdía, dónde va, pero vamos a seguir, este aquí, con los, con los, con las cejitas, ahí me gustaría, tú que eres tan criticona, panchavilla, del oeste, del oeste y del este, me fascinaría, donde tengo un chingado espejo, yo tenía uno, aquí está, quita, ¿quién es la machila de esta casa? Pues soy yo, ando canosísima, permítanme, que me voy a poner mi raya, me voy a rayar yo, sola, a mí me fascinaría, que las personas esas que critican, como una pendeja, que criticaba mucho a mi vestido de novia, y cuando la vi, cómo tenía las chichis colestinas, colestinas son las vacas colestinas, cuando vi esas vacas, cuando la vi, dije, ay, no mames, y tú personaje, te burlas de mí, no, pues si yo me veía preciosa, mi traje de novia, para el que no sepa, yo uso talla 14, no soy una exquisita, pero pues, estoy rica, y huele rico, que es lo más padre, y me río bonito, y eso les da coraje a dos que tres, me vale, fácil, al que no, pues pásese a retirar, vaya a comprar la lotería, y sea feliz, te mira súper hermosa, así con tu cabello natural, my love, thank you, my love, pero mira, my friend, tú me qué, secármelo, y luego tuve que, plancharme, lo toda enseñaba en la foto, cuando estaba un poco más joven, permítame, déjame ver si la encuentro aquí, con una primía, permítame, pero la tengo en el clóset, sí, porque no quise tener tantas fotos aquí coladas, ay no, esta es de Perú, espérate, 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 de hecho estaba más gordita, de lo que estoy ahorita, vándame, no hay una boca, déjame ir a buscarlas, a ver, ahí te va, ahí te va a traer, ¿me está en el clóset, ¿me está en el clóset? este día, este día tan hermoso, miren, les voy a enseñar una foto, les digo que yo, realmente siempre andaba de güerita, bueno, esta niña es chula preciosa, es que abrí el marquito, esta niña soy yo, véanme como tengo mi pelo, chino, tengo mi pelito chino, esta niña es cindita, cuando estaba chiquita, háganme cuenta que están viendo a mi nietecito, igualita, idéntico, cálmate, esta soy yo, aquí otra vez soy yo, chonchita, estoy más delgada ahora, miren, miren, pero siempre contenta, cachetes, ay chula preciosa, así es como me conoció, pero, con este cabello, que es mi pelo güerito, miren, la ven, no es que ahí me ponía pupilentes, y miren, esa cruz por ahí la tengo guardada, siempre me ha gustado usar cosas de oro, ese anillo también no me lo han visto, y por ahí lo tengo guardado, está precioso, no es que no me acuerdo cómo se llaman las, cómo se llaman las piedras azules, eran diamantitos con alejano, ay no me acuerdo, porque tengo así, ya ve que en aquellos años se usaban las, usar anillos de colores, pero está muy bonito, no está naco, no está, véanlo, háganle un close up al anillito, véanlo, está muy bonito, está muy bonito, es como azul cielo, con los diamantitos, el mexicano, hola mexicano, cómo le va, qué tal con mi pelo suelto, Ángeles, saludo señora Cintia, se ve muy bien su pelo, gracias Ángeles, pues es mi pelo, dice, es que siempre me ven agarrada el pelo, porque una flojera, dice Chuchu Mama, hola Chuchu Mama, ay tú, qué milagro, gracias a las 150 personas que están aquí, esos abrazos, déjenme acabarme de pintar poquito, cabronas, porque me siento encuerada sin mis cejas, a ver, vamos a pintarnos, saben que a mí no me da vergüenza, porque la que es este transparentita, aquí sigue, aquí sigue, aquí sigue, aquí sigue, algunas veces ando con mi molote, otras veces con mi colita larga, el pelo suelto, ¿acaso es que ustedes no usan los truquitos de mujer? ¿Acaso hay una hija de su chingada madre que no use calzoncito faja? ¿O que no use tanga? ¿O que no use brasier push up? ¿O sport bra? Esos son truquitos de mujer, yo tengo truquitos de mujer en mi ropa interior, tengo truquitos para mi pelo, ¿qué tiene? Posticitos, postizotes, ahorita este es mi cabello natural, ustedes no me lo habían visto, porque no quería enseñárselos, pero ahora sí quise, ¿cuál es el problema? Si van a ser mofa, pues hagan, no me interesa, yo sé quién soy, y no me parezco en aire, dice, yo ando en cueros, ay, my friend, tapa te lo nota, entra un aire culiao, anocolao, hermosa sonrisa de mi amiga Cintia, thank you, doña profunda, wow, qué hermosa, le gustan las fotos de cuando estaba chavala, ah, bello con el pelo a mi marido, un poquito chino rubio, dice, bello como el pelo de mi marido, un poquito rubio chino, ¿te gusta el pelo? Mira, aquí yo también traía extensiones de pelo, desde muy jovencita yo uso, esto tenía, pues échale, tengo 49, duré 13, 15 años poniéndome extensiones, hasta hace, no, es que después yo, cuando me conocieron ustedes, yo traía negras, porque por años fui rubia, cuando me divorcié, antes de divorciarme, cuando empecé a cambiar, dije, chingueso madre negra, no, es que por hoy, pues, ustedes saben, engordé poquito con lo de José Luis, eso de estar haciendo comida todos los días, ay no, déjenme meterme en las cejas, ahorita nos vamos a comer juntos, eh, gracias, gracias a las 153 personas que estamos aquí, les pudiera encargar su like, están como muy míseros, ándale mexicano, ándale Omar, ándale Delta, what happened to you, ya estoy en casa, ya salí de trabajar, ¿qué va a comer mexicano? Dice Lisa Robles, con el cabello rubio o negro, te ves hermosa, porque la que es bella es bella, tú porque me quieres, yo también te quiero, doña, dice Lisa, dice doña profunda, la neta, la neta, yo no uso tanga ni calzones, siempre ando directa, para lo que se me ofrezca, con mis maguitas o mis vestiditos, eso sí, bien lavadito, por si me dan ganas, que se ventile a gusto, Lisa Robles, ay doña profunda, doña profunda, está bien, está bien, tú sea feliz, usted goce, goce, abrace, mientras uno pueda, voy a seguir sus pasos, dice saludándose doña profunda, a ver, a ver, a ver, dejen de volverme, ve yo como, ando aquí días con la familia, pero si te veo chuchu mamá, ok, my chuchu mamá, déjeselo suelto, te ves en, te ve, de vez en cuando, te gustaría haberme lo suelto, de vez en cuando, ok, lo vamos a hacer, este, gracias por tu sugerencia, ok, está bien, gracias, ahorita sí, doña profunda, una garganta, chico mexicano, tú ya te viste por otro lado, compatriota, compatriota, what happened to you, espérate, que me está quedando una ceja chueca, mira, cuál crees que me está quedando chueca esta, mira, espérate, déjame pararme más aquí el piquito, ay, el día de hoy, me puse a limpiar mi casita, a barrer, a trapearla, casi, casi, a sacarle polich al piso, estaba a punto de encerarlo, no es que dije, ay, no, dice, ni que me estuviera pagando cindita tiempo extra, o sea, sello, ay, vean que CJs me puse, ay, cindita, ay, mi siela, ay, maizaya siela, a ver, doña profunda, exactamente, doña profunda, muy buenas tardes, saludando, ok, bueno, pues total, de que vuelvo a recalcar, Omar, si sigues aquí, vuelve a dar tu link, y luego, Omar, por favor, les encargo, en su canal, está demostrando, la ayuda que le dio un personaje, para los zapatos, ortopédicos de un niño, el cual no había podido, hacerlo llegar, porque no coincidían los horarios de él, con el de la señora, que la señora también tiene cosas que hacer, sin afán de hacer problemas en ningún otro canal, yo, yo, Cintia Zarate, yo no he pedido razón, de nada, en ningunos otros canales, yo no entiendo, porque dichos personajes, le están pidiendo razón, a mi amigo, también, un dinero, que se le hizo llegar, Omar, para una ayuda de una niña, de una lechita, él fue y lo entregó, y también, te lo pido, por favor, Omar, etiquétame, o dámelo, para yo subirlo, en mi comunidad, y en mis videos cortos, porque no se vale, hay detallitos, que, que si está tan fácil comprobárselos, amiguitos, pues vamos a callar hocicos, ¿verdad? porque hay gente bien hocicona, y gente bien, bien figurosa, vieja pendeja, mala que verienta, a ver, Cintia, eres toda una mujer, ¿por qué dices eso, Mary Lunas? Gracias por el apoyo a Cindy, no olviden dejarse like, ay, si les encargo, están muy miserios los likes, gracias a las 160 personas, oiga, están como sorprendidos, con mi cabellito, ¿verdad? Como que les gustó verme, mi pelito suelto, recordando, yo tengo el pelo ondulado, no me gusta ponérmelo lacio, lacio, porque de todas maneras, se me hace curly, se me hace chino, y a mi guara, no, no me gusta tanto traerlo a mi lado, no me gusta, pero así, poco a poquito, me van a ir conociendo, poco a poquito, inventen lo que inventen de mí, inventen lo que digan de mí, ay, pelitos, atáscate, babuchas, a ver, vamos a darle aquí, aquí, hacia arriba, hacia abajo, aquí también, hacia arriba, hacia abajo, ay, hacia aquí, hacia abajito, se ponen hirviendo, a ver, las puntas, las puntas, las puntas, voy a ir a ver si me lo, me lo trasquilan, poquito, ¿dónde está mi cepillito precioso, hermoso? a ver, ay, qué ricora, se siente tan rico, ¿verdad? Entonces, ¿quién quiere la receta de mi aceitito magnífico, mágico? Ok, ya nos dimos en los ojos, nos vamos a dar, poquita sombrita, como ando vestida de amarillito, me los voy a poner, los ojitos, amarillitos, con doradita, vamos a usar, aquí, esta, este y este, vamos a hacer experimentos, ustedes saben que a mí, me vale madre, así opinan lo que opinan, me vale madre, vamos a hacer así, vamos a, vamos a, miren, miren, guáchense, la cosa es, darnos cariñito, miren, yo no ando de que la cuenca, y que la berenjena, cuál cuenca, y cuál vergas, aquí, esto y esto otro, y nos vamos a ver, chulas preciosas, hay cada vieja que se cree, no sé qué especialista, no sé qué, van a la chingada, enséñenme la bolsa, cabronas, enséñenme su casa, enséñenme, eran mamadas, hay critique y critique, chulas preciosas, feliz y contenta en la cindita, híjole amiguita, se nos olvidó el contour, vamos a pintarnos el piquito, para no vernos tan prietitas, qué prieta, es el mismo contour, ya nos estamos yendo, un poquito mejores, vamos a enchinarnos, las pestañitas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos a darle a la otra, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ay, no he ido a comprar otro rímel, pero nos vamos a poner este, que no es contra agua, que es más sencillito, me puse poquito, poquita pinturita en mis, siento como que me faltó, poquita más este, sombrita, a mí me gustan mucho estos colorcitos, estos, ya se me están acabando, pero yo soy feliz con esto, o sea, vamos a ponerle más, más este, más luz a mis ojitos, chulos preciosos de Chihuahua, y le voy a mandar saludos, a una perra, que me mandó unos mensajes, bien perros, wow, wow, a ver si me entienden, una gente cree que es un igual que ellas, hombre, te quedas tú, no hombre, no hombre, una crueldad, ahora nos lo vamos a marcar bien, ni saben a dónde voy a ir, y saben una cosa, no les voy a decir, sufran, sufran mientras yo gozo, muy mi vieja, muy mi vida, así nos vamos a dejar, así nos vamos a dejar, como que me lo puse sueco, otro y la nariz así, chuchu mamá, chuchu mamá, buenas tardes, te la mando, quiero que pongas una prueba más de, mándamelo güey, aquí está, aquí está, mándamelo, a ver, hola, chuchu mamá, ay, qué sexy, señora Cintia, ¿por qué no he terminado de limpiar mi casa? Señora Cintia, ¿por qué no he terminado de limpiar mi casa? por estar aquí conmigo, bien, a mi hija, riéndote a mis tarugadas, linda tarde, quiero que, sí, mándamelo cabrón, este, vamos, vamos, que vamos, Isela, yo, tú qué amiga, tú me vas a mandar el dólar o qué, sí, yo quiero la receta del aceite mágico, ay, my friend, it's free, my friend, for you, it's free, y todo está amiga, aquí mire amiga, todo está aquí, todo, todo amiguita, vamos a ponernos el rimel de a dólar, este sí literal es de a dólar, porque ya me harté del otro más así, porque saben que el otro muchachos es waterproof, el otro es contra el agua, ay, no manchen, este, ay, ¿quién hiciste? ay, ¿qué dice aquí? perdón, ¿qué dice? ay, ok, ok, my friend, I wait for you, ay, yes, yes, a ver, espérenme, vamos a ponernos rimeles, del más sencillito, porque la cindita ya no quiere ponerse del otro, y ahorita nos definimos poquito aquí esto, espérenme, ¿qué horas son? las dos, ay, no, todavía falta un chorro para que venga Santiago, espérenme, espérenme, Omar, mándame lo que me vas a mandar, cabrón, me pones así como de que, ay, ¿qué me va a mandar? a ver, vamos a difuminarnos aquí poquito, dos, tres para arriba, una, dos, tres, cuatro, y hacia arriba, aquí te le damos más, porque como que me lo marqué mucho, a ver, ahí está, ahí se nota así poquito, ahí la nariz hueca, ahí te la enderezamos, no se preocupen, si yo no me preocupo, un criticar, pero saben una cosa, las personas que critican, cintia, ya no transmites como de que no, ayer y antier no, porque andado trabajando, my friend, acuérdate que traigo un nuevo proyecto, que andado bien ocupada, de hecho ahorita voy a ir, porque va a ir otro personaje, y este, va a ir otro personaje, y haz de cuenta de que te la traigo, y tengo que ir a apagar, nada más que vamos a esperar, a que venga Santiago, y le vamos a dar de comer, ahorita les enseño lo que hice de comer, ahorita nos vamos a la estancia, hay muchachos que no se me olvide el perfume, ahora, por si me quiere, por si me pasa, por si se pasa, o como, espérenme, primero me puse el chafiretito, y este es el chafiretito 2, si, así les gusta, entonces, para mí, ya estoy, para mí, ya estamos, vamos a ponernos poquito, de este, a ver, iluminador, ahí estamos, ahí estamos, guardando las cosas, poniendo este aquí, poniendo las roquitas, en su lugar, guardando los cepillos, los make-ups, y me falta, crema en las manos, permítanme con excuse me, me falta crema en las manos, a ver, como que si las traigo, bien resequitas, espérenme, hola, me negré, me estoy mucho, ay, cindita, esto como que, tú medio, oh my god, mijo, what happened to you, ay, de quitarmelo, como que, oh my god, ay, como que sentí así, ay, qué es esto, ay, tenía que verme pues, solo el pelo, chingado, ya, estoy en agosto con la cremita, espérenme, déjenme ponérmela en todo aquí, ¿saben qué tengo que hacer? yo, me blicheo mis vellitos, y no me los he blichado, y ahora ando muy, prieta, a ver, déjenme bajar hasta abajo esto, DJ Music Santos, loco más saludos, hola, bienvenido, bienvenido DJ, ya lo envié, ¿a dónde? ¿a dónde me enviaste es qué? ¿a dónde me enviaste es qué? no es cierto, no tengo nada, ah, ¿de qué es esto? ¿lo pongo nomás así? ya no ayudes a nadie, cuida bien el dinero, echa de ganas al trabajo, cambia de un apartamento más barato, una renta más barata, economiza el dinero que pueda, come tortilla con sal, frijolito refrito, una salsa cruda en la casa, una salsa cruda que tenga verdurita, cocina en la casa huevito, frijolito refrito, una olla de frijolito, refrito, a echarle ganas al trabajo, y ahorrar lo más que pueda, para que tenga fondo, en nombre de Dios, porque ya viene el frío para mí, y a mí se me dificulta, y acá lo veo como tipo de caras, se parece bailar dinero, ¡bombazo! ahí está, te dije retamosa que no estuvieras jodiendo, escuchen otra vez, sin llamar, me hubieras dicho que era esto, y hubiera dado otro preámbulo a esto, ¡ay Omar! muchachos, ¡bombazo! tenemos un novio, y el recibo que le mandaba, y él solo se tomó el video, ¡bombazo! ahí va otra vez, ya no ayudes a nadie, cuide bien el dinero, échale ganas al trabajo, cambia este de un apartamento más barato, una renta más barata, economiza el dinero que pueda, come tortilla con sal, frijolito, refrito, una salsa cruda en la casa, una salsa cruda, que tenga verdurita, cocina en la casa huevito, frijolito, refrito, una olla de frijolito, refrito, échale ganas al trabajo, y ahorra lo más que pueda, para que tengas un nombre de Dios, ¿por qué? Nomás le faltó decir, que ya lo borré, lo otro, se lo voy a dejar, la otra parte, que lo acabe de poner Omar, yo no me voy a llevar, esta primicia sola, Omar la va a acabar de poner, en su, en vivo, esperemos pronto, un en vivo de Omar, mi opinión, es que nadie estafa a nadie, dice Lisa, si uno da, es porque uno quiere, nadie los obliga, exactamente, my friend, dice Lisa Robles, bombazo, yo no sabía que me iba a mandar eso, se los prometo, en la torre, lo vamos a volver a poner, escuchen, bombazo, gracias a las 163 personas, que estamos aquí, besos, abrazos, ahí va, ya viene frío para mí, ay, espérate, ahí voy, ay cabrón, espérenme, ahí va, ya no, ayudes a nadie, cuida bien el dinero, échale ganas al trabajo, cámbiate un apartamento, más barato, una renta más barata, economiza el tiempo que pueda, come tortilla con sal, frijolito, refrito, una salsa cruda en la casa, una salsa cruda, que puede tener perdurita, cocina en la casa, huevito, frijolito, refrito, una olla de frijolito, refrito, échale ganas al trabajo, y ahorrar lo más que pueda, para que tenga fondo, el nombre de Dios, porque ya viene frío para mí, y a mí se me disculpa, ya, y eso lo voy a dejar, para que Omar lo acabe de poner en Zoom, en vivo, gracias María Dumas, gracias Rosy Aguilar, dice Doña Profunda, Liza, claro que nadie, nadie, ni que fuéramos retrasados, dice el dinero a los pendejos, y cualquiera que quiere, que no reconozca al otro, pedo falta de huevos, ah, o sea, que si son, si, si yo les dije cabrones, tengan tiempo al tiempo, yo por eso, yo les dije que, thank you Omar, gracias, dice, voy a pasar las reuniones allá en el paso, a ver si me la topo para su hablar, con gusto Rosy Aguilar, mi teléfono es 915-219-2087, con gusto amiga, usted dígame dónde la veo, si quiere venir aquí a mi casa, con gusto, yo no tengo miedo de nada, 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 que no, que no, déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya, qué bombazo cabrón, qué bombazo fue eso, en la torre, tú qué Verónica, ya nos tenías abandonados, cómo estás, qué tal de frío, allá por donde tú vives mi Verón, qué tal de frío, qué tal de frío, bienvenida, 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 aquí mira, tratando de acabarnos, de darle otra pasadita al cabellito, no hay que ser tan crueles, miren, si, si lo tengo larguito, nada, es que les digo que lo tengo en capas, yo siempre me ha gustado el tener el pelo en capas, se me furia como que me da más cuerpo, y no me veo tan, 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 lisa, ángeles, y doña profunda, exactamente, si yo le doy a Cintia, y después me enojo con ella, yo no vería bien decir que me estafó, dice lisa, porque yo lo, yo lo di, porque yo quise, nadie me obligó, es lo que yo siempre he dicho, a mí, Cintia, María Zárate Olivas, que es mi nombre, nunca me ha estafado, Omar, yo le he dado, porque yo he querido, por eso uno tiene que tener mucho cuidado, al igual, Omar, en sus videos cortos, aviéntese otra vez su link, cabrón, él la demostró, en el problema, de un dinero, que está aclarando más bien, de una ayuda, que mandó un joven, Mesa Electric, que espero joven, estés contento, y satisfecho, por tu obra bonita, que hiciste, espero, espero, y Diosito, te lo, te lo tome en cuenta, la gran ayuda, que le diste a este muchachito, para sus zapatos, sígate como te lo digo, gracias, qué bueno, que se pudo hacer ya, la, la, el llevar el dinero, espero, que así como te pusiste, tan exigente con él, te pongas exigente, con otros personajes, y les digas, a ver, demuéstrame, dónde va mi dinero pronto, así mi hijo, así las cosas, así, usted y yo, Mesa, sabemos lo que se gana, en Estados Unidos, me voy a abstener, dos, tres comentarios, pero ya estuvo, se están pasando de verguillas, se estaban pasando de verguillas, dos que tres, como dijo mi mamá, no escupa mi hijo para arriba, porque le cae en la frente, no escupa mi hijo para arriba, porque cae en la frente, hay que tener cuidado y prudencia, hay que ser como doña profunda, muy prudentes, podemos platicar, podemos hasta criticar, pero nunca difamar, no hay que contar tantas mentiras, no hay que ser tan hornelas, porque si no, ¿de qué sirve? Que nos estemos sacrificando, en otorgar una cierta cantidad, y luego, está se haciendo la víctima, y no estoy enojada con usted, ¿me saben? Lo estoy poniendo de ejemplo, si usted quiere seguir viniendo aquí, bienvenido es, yo sé que mi amigo Omar, no es rencoroso, lo sé, y si usted habla con él, le dice, me precipité, me adelanté a los hechos, creo que se merece una disculpa Omar, creo que sí, creo que sí, de mi parte Omar, gracias, gracias Omar, por demostrar eso, y también, ahí están los audios, donde Omar, va a un lugar, con una mamá, con una niña, a llevarle para la lechita, porque no le caía bien la lechita, y ahí están los audios, y los videos, hola, Cintia, hola, buenas noches, desde España, hola Toñi, peluquera, ¿cómo está? Bienvenido, mire amigos, que traigo los pelos muy, vamos a ponernos poquita de esta cosa, espérenme, dice, Tony, bienvenido, pues bienvenido, dice, es de pocos huevos, enojarse, después de decir que lo estafó, exactamente, exactamente, y ese personaje, que acusa a mi Omarcito, pues cuando diste un dólar, cabrón, que andas tan defensor del universo, cuando ayudaste tú, a la obra de bien que andaba haciendo Omar, para que hables con tanta, tan tanta, tan tanta, tan tanta, así, pues eso les digo, hay que tener cuidado, hay que tener, este, hay que tener, pensé a dos, tres personajes, más inteligentes, de mí, ya sé que acostumbran a hablar, varios canales, curtida estoy, curtida estoy, curtida estoy, como que mejor me hago el molote, muchachos, no, me siento mal, es que, es que no estoy acostumbrada, a traer el pelo suelto, este, pero ve, déjenme, sacudirme las manos, sacudirme las, a ver, yo jamás, he quedado dinero, no es para mi edición, Liza Roblesola, hola Cintia, buenas noches, ya te había leído, dice, dice, sí, ya vi el video de Omar, pero no, vuélvelo a escribir, amiga Ángeles, yo creo que te faltó una palabrita, para leerte con más connotación, déjame desconectar, la, la gran plancha de Adola, me la regaló mi hermana Jessica, ay, Jessica, es de enxuela conmigo, ¿qué hice? yo creo con tal de que Isa decir, con tal de que la Cindy se peine, ¿verdad? Porque yo nomás estaba acostumbrada a hacer la secadora y esto, para que me quede así poco, un poquito volumen, pero bueno, ya, ya aquí estamos, Lisa, ahora no nos hagamos pendejos, dice Lisa, todos los que hacen esas ayudas, no las entregan completas, dicho por Lisa, no se hagan los muy honestos, dice Lisa, porque buena tajada que se agarran ustedes también, dicho por Lisa, ¿ven? Pues eso les digo, no hay que ser verdugos de otros seres humanos, porque nos vamos a encontrar otros más cabrones vergas, que se van a burlar, van a encontrar cosas, yo por eso digo, mi canal es sin fines de lucro, la gente que conozca poquito de mi historia, saben que gracias a Dios, yo no necesito dar nada de lo poco mucho que yo gana, yo he regalado, y aún así, les sugiero que vayan a ver a mis canales en mi comunidad, ahí está, donde yo he dado ahí, y otro, que hace poquito se le hice llegar a este personaje, le dije, mire, hablan, porque hablan, dejen buscarlo, ni saben, si uno tiene, o no tiene, me he encansado de darles mis domicilios, les he platicado, dónde y de qué me sostengo, de mi casa, de mis casas, conocen mi vehículo, conocen mi casa, este, les he enseñado hasta mis balances del banco, permítanme, de hecho, hace unos días, le dije, mire, le dije, y así, es cada mes, mil o dos mil pesos, para arriba, o para abajo, le dije, a este personaje, tanto a Lisa, como al comandante, yo les mandé, a cada quien, su recibo, de las cobijas, que me acabale, con el respectivo dinero, que me dio el comandante, 30 dólares, que me donó, y mi Lisa, que me regaló 50, después me regaló Lisa 30, pero me dijo, que eran para Santiago, sí o no, my love, aquí acláralo, por favor, porque si no, me van a decir que sí, se los regalaste a Santiago, que para su jueguito, ya se lo ordenamos, estamos esperando, que llegue para Navidad, porque estaba, sold out, estaba súper vendido, dice, yes, my love, ahí está aclarándolo Lisa, me regaló a mí el dinero, unos para los viejitos, y después me dio, para mi Santiago, perfecto Milisa, thank you so much, agradecida, otra cosa, a ellos se les demostró, a él, y a ella, a los personajes, que me dieron su ayuda, en su momento, yo le demostré, a un mi donante uno, y a mi donante dos, así, lo que yo hago, con lo que yo gano, yo he dado, en estos meses dos, 230 dólares por acá, y lo demás, va para allá, ahí voy a enseñar los otros, ay Dios mío, y no tengo, no tengo, porque están, gracias a las 170 personas, que están aquí, ay, sí, sí soy yo, soy Cintia, dejen de mostrarles, aquí está, ahí está, ahí está, uno de ellos, de la farmacia, y el precio, y así, hay dos que tres consecutivos, ¿a quién se los doy? ¿qué les importa? ¿a cuál asilo lo llevo? ¿qué les importa? ¿por qué? porque ya me harté, de estarles dando explicaciones, porque como les digo, aunque me les diga, que soy verde, me van a ver morada, y aunque les diga, que soy morada, me van a ver verde, yo no les tengo, que dar explicaciones, más que a las personas, que se dignan, a, donarme algo, perdón, que voy a toser, como que hablé muy fuerte, déjenme poner a secar esto, siento que el baño, está muy frío, vámonos de aquí, vamos a llevarnos las fotitos, vamos a llevarnos las fotitos de aquí, a ver, vénganse, vénganse con excuse me, ay, perdón, voy por mi celuloco, se me olvidó mi celular, porque si no, ahorita me habla Panchito Juan, y luego, Panchito Juan, Panchito Juan, Panchito Juan, a ver, me están mandando un Gmail, ah, me están mandando decir, que gracias, que este es el video más popular, de mi casa, que la decoré de navidad, así se ve de noche, ahí les encargo mis videos cortos, shorts, videos, ahí están, y también el que me quiera ver en Tik Tok, no es lo mismo lo que subo en Tik Tok, a mi plataforma de, de YouTube, a ver, a ver, a ver, a ver, ay, se queda mi camita, día dólar, día dólar, así que, vuelvo y digo, seamos felices, conspiremos para vivir en armonía, que bonito te quedó mi vida, déjenme ver, les quiero enseñar el pollito que hice a la barbecue, miren, pollitos son piernitas con barbecue, y luego, hice puré de papa, y luego, hice una sopita, ahí dispensen el roñero que está allá, hice una sopita, mira Lisa, mira, y con el que estoy agranetinado, voy a comer sopita, my love, espérense, pollito no, porque, me voy a despintar los ojos, la boca, voy a agarrar poquito pollito, espérame, se me está haciendo agua la boquita, ay no, como que hice mucha sopa, mmm, mmm, qué horas son, mmm, eran dos veinte, mmm, dice mi Lisa, mmm, lavé los trastes, barrita, piel, lavé ropa, salí a darle comida a mis gallinas, porque tengo dos gallinas, y un gallo cochón, mmm, ya me vieron como se me esponja el pelo, mmm, usan tu rebara justo, ahí el bote de basura, tarararararararara, ven, así, esposas, ahí el que na que no se sienta segura, dice mi hija, pues I'm sorry for you, cómprate un kilo de seguridad, a mí así me quieren, mmm, yo así soy feliz, yo así vibro, en lo alto, arriba o abajo, arriba, poquitos, mucho, mucho, más o ya no, más, mmm, mmm, sí señorita, dice su chuchu mamá, toda una mujer de casa, empresaria y madre, sí señorita, aunque les cueste, fíjate mi chuchu mamá, a mí me han dicho, que soy prostituta, y perdón al que le caiga el saco, yo sé que aquí hay personajes, que sí se dedicaron a esa vida, ¿tienen algo de lo que yo tengo? perdón, mmm, pendejos el que me llama así, prostituta su chingada madre, yo soy una mujer trabajadora, que sabe cuidar su dinero, y que me sé divertir, y aunque estoy casada, no estoy capada, y si me da la gana de ir a comer ahorita, con Juanito Pérez, pues voy, y no necesariamente, me voy a meter con él, puedo platicar, así, las cosas, no es que hay gente con doble moral, que luego, luego, se hace puñetitas, mmm, amiga, comí muy recio, dice mi María Esparza, ¿cómo le va María? y usted también me abandona, me deja sola y abandonada, déjeme moverla de aquí, espérame, muérame el mame, o sea, un segundito, ay, estoy sorprendida, con lo de la vela de la virgen, amiga, espérame, permítame con excuse me, déjeme hacer esto para acá, quiero té, my friend, permítame, es que en la tarde, voy a servir el té, yo muy de caché, espérame, déjeme aplacarme aquí los pelos, déjeme cerrar aquí un poquito, para que no estén la luz así tan de reflejo, total, de que esté, voy a quitar esta de aquí, perdón, a ver, ay, qué chulos, preciosos, ahí están mis guaruras, ay, ahí están, a ver, déjeme tomar té, salud, ay, está bien rico, muchachos, este té, déjenme enseñarles cuál es, está riquísimo, a mí me fascina, déjenme sacarlo, déjenme sacarlo, miren, cuesta un dólar dos, se llama té negro, black tea, negro, black tea, pones a hervir agua, y luego ya cuando esté hirviendo, metes dos, tres de estos, ¿verdad? Dos, tres de estos, yo, le quito el de este, y se lo mocho con una, le meto tres, ahí a la vasijita de, de que está hirviendo, y lo apago, lo dejo reposar, por un ratito, y luego en mi jarrita, vierto agua con, con, con dos, con azúcar, agua con azúcar, le exprimo dos limones, y luego le vierto, lo, lo, lo que soltó el, el té en el agua hirviendo, le meneo y le meneo, y al rato vengo y le meneo, y ya si uno quiere y le llaman té shackeado, shackeado, de esos que hacen así, ay no, está delicioso, se los, se los, se los recomiendo, black tea, pero yo me lo tomo frío, no caliente, frío, mmm, ay, está riquísimo, si les encargo mucho mis videos cortos, que en esos también generamos, dice, hablan que Omar Martínez es estafador, pero en la comunidad, tienen uno que se le dedica a pedir, y tiene hermanos en USA, que le envía dinero, tiene casa de lujo, de tres pisos, y se hace la pobrecita, quién es ese Carlos, sé más explícito, ya te leí, dice, ya le tomé captura para comprar el té, y cuesta un dólar, comadre, o dos, black tea, en Walmart lo hayas, o en las tiendas otras, nomás black tea, agua hirviendo, cuando ya esté burbujeando, burbujeando, la apagas, y le pones dos, tres chingaderitas de esas, en otra jarrita, le pones agua, azúcar, y ya cuando, veas, tú sientes tú que ya despidió todo lo del té, se lo viertes, y lo unos dos limones, cabrona, y lo meneas, y lo meneas, y al rato te vas a hacer otra cosa, y lo vienes, y lo meneas, y lo meneas, o sea, lo que va, lo reposas una media hora, cuando vas a los restaurantes, te dicen que, más en la comida china, té shequeado, shequeado, es que no lo sé decir shequeado, ay, pues sabe bien rico, yo sí me lo shequeo, yo sí le hago así, esos vasos que le haces así, pero yo sí le hago así, y si no, pues con la cuchara, Rosia Aguilar, oh, dime cómo lo hago, sí, pues ya te dije cómo, y ya les dije, después le doy la receta del aceitito, que estoy usando para mi cabellito, ay, estoy muy contenta, ya me siento como Raponse, bueno, total, es que está dando mucho la luz de acá, déjenme apagarla, déjenme apagarla, déjenme quitar esto de aquí, quitar esto de aquí, quitar los sartenes, poner este aquí, a ver, ustedes saben que yo soy muy de esas, abrir otras, tener estrellitas, abrir estas, abrir estas, ya se puso acá muchachos, ya se puso, se puso este, nublado, ya se nos nubló, pero así ya no nos da los reflejos de la luz, ¿verdad? Gracias a las 176 personas que se encuentran aquí, thank you so much, a ver, thank you so much, muchas gracias, uy, Dios mío, los pelos, los pelos, a ver, vamos a enderezarnos estos cabellitos, y a meternos estos donde van, ay, Dios mío, ay, Dios mío, Dios mío, ay, Dios mío, ¿cómo se llama ella, Carlos? Andrea Perríos, me, me llamaron, ¿de qué me perdí, mi Cindy? De que les estoy diciendo que me estoy poniendo un aceitito en el pelo, y de que estaba tomando, estoy tomando té shakado, black tea, té negro, pero frío, té negro frío, con limón, y sabe, bien rico, y baratísimo, cabrona, ya para no comprar té instantáneo, porque el té instantáneo, de estos que también tengo, a ver, pues estos, cuestan unos 6, 8 dólares, ¿verdad? Este es de raspberry, tengo de té Lipton y demás, pero yo prefiero el black tea, yo, 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 me llamaron por teléfono, Cindy, para que, ok, Andrea, el té, eso es como bebida, si es bebida, es té, té, no creas que, no, 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 es té, te lo puedes tomar caliente, a mí me gusta frío, ahorita no le pongo hielo, porque, pues no, no, no amerita el hielo, está muy frío, es un sabor peculiar, muy diferente, ¿qué está pasando, Rosy? Es mejor por sale, porque por aquí le quitan mucho, ¿de qué están hablando? A ver, déjame subirme, ay cabrona, espérenme que no sé qué le piqué a esta chingadera, dice María Domás, bella casa la tuya, mis padres, construyeron una casa con un lado, como la tuya, cuando era niña, con parque al lado, para jugar, dice este, chuchumama, toda una mujer, sí, my friend, dice María Esparza, será que triquitrán, porque tú sí puedes eso, en tus donaciones, y la demás gente quisiera que se los manden a ellos, fíjate que sí he pensado eso, María Esparza, es un coraje, es una envidia, de poderes, de envidia, así empezó la panzona, eh, de primero, y ya ven, ya dicen que se los mandé que para los shandengues, pinche pendeja, yo que voy a andar necesitando de shandengues, cabrona, mi destino y mi vida la decido yo, y Dios Padre, dándome salud y mi inteligencia, tú tanto shandengue, tanta santera que te crees, ¿cómo? ¿cuándo en la perra vida vas a tener algo así de mí? No, mi reina, bien equivocadas, pero síganle creyendo, ya les dije, pero en fin, salud, estamos de acuerdo, se te hizo agua la boca, está bien rico, mi lisa, a ver, ya me dio frío, cabronas, dijo que bonito que compartas lo poco o lo mucho, saludos hermosa, gracias Olivia, ángeles, que no jueguen a la ligera, que no juzgan a la ligera las personas, dice ángeles enciso, correcto mi reina, correcto, y tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, y cómo, cómo va ese dicho, de la, cómo serás medido, la vara serás medido, cómo va, cómo juzgas serás medido, cómo juzgan, serán medidos, ay, esta pinche gente, cómo, cómo joden, que quieren estar robándome mis identidades, y no sé qué, señora, hay una enfermita, les voy a enseñar, que el domingo, la que me hable me amenaza, que es con pira del otro pendejo, que tiene un canal de TikTok, donde me pone y me dice cosas a mí, esa señora está bien enfermita, no les miento, estuvo hablando el domingo, hoy como 30 veces, aquí, fíjense, fíjense, donde dice número oculto, fíjense cuánta llamada número oculto, todas esas son, todas esas son, ok, bueno, las primeras le contestaba, y le decía yo, chinga tu madre, y luego me volvió a hablar, y le decía, vieja loca, yo le decía, no le dije, pícate el yoyo, tócate la papaya, y le colgaba, vieja loca, total de que ya no se había ni qué decirle, pero le dije a lo que me dije, señora, y luego de pilón le mandé una foto, con el amor de mi vida, no ha nacido aún, no conocen, como es mi sarcasmo, como es mi manera de ser, y se la mando, y me dice, le voy a decir, y lo voy a subir al TikTok, y voy a decir, que tú prefieres andar con hombres, y que usan a tu hijo, y que lo ponen, señora, usted cree que sus comentarios, señorita, me van a afectar a mí, Aylo me manda una foto, ahí con el perdón de Liz, chichi vieja zapada, este, espérenme, que estoy contestando, le hago acá a este compra, ok, espérenme, fíjate, my love, my one and only love, de este teléfono, me habla, y me manda en el Facebook, personal de mi esposo, de mi ex marido, perdón, del Salinas, me habla, y me manda una foto, de, de la mujer actual, del Javier Salinas, del que es el papá de mis hijos, del que fue mi primer marido, y me manda, esta es Liz, es la madrastra de Santiago, Liz Tinajero, la cual yo me llevo bien con la muchacha, ella es Liz, obvio que Liz, esta foto es, de antes, verdad, porque Liz ya no está así, como todos los años, hace, los sabores en uno de mujercita, para mí, mis respetos, besos, abrazos Liz, besos, abrazos, gracias por cuidar a mi niño, gracias por cuidar a Santiago, cuando te toca, para que esté allá con ustedes, gracias, y me habla, la mujer esta, y me dice, mira por la que te cambiaron, eh, pendeja, yo ya voy por el tercer marido, pendeja, y estás, y estás hablando del primero, el Salinas ha tenido tres mujeres, después de mí, pendeja, ¿a poco tú crees que tus historias puñetonas, y es la misma que me hablé, y me molesta, o sea, ¿en serio? A mí no hay poder humano que me haga temblar, el que no sepa y no conozca mi historia, gracias a las 154 personas que estamos aquí, me han hablado, cuando hago en vivo yo a las 9, 10 de la noche, me han hablado, estamos afuera, venimos por ti, que quién sabe qué, y así como salgo de mi recámara, aquí voy y vengo, agarro mi computadora, abro la puerta principal, y digo, a ver, ¿dónde estás cabrona? Vente, nadie, ¿qué quieren hacer? Pasarme sus miedos, pasarme sus frustraciones, estamos de acuerdo, ya les dije, yo miedo no les tengo, a nadie, a nadie, a nadie, bueno, dice, ¿qué pasguatas viejas tan ignorantes, sí, Lisa, y créeme que te iba a platicar, no es que se me va a ir la idea, mejor lo hago público, es un molestar, ya sigue amiga, te acuerdas que también hay otro personaje, que tú sabes de dónde, que me quiere hackear la cuenta, y la clave, y todo, ¿sabes amiga? y siguen jodiendo el alma amiga, siguen jodiendo, vivo en Chihuahua, pues, ya sabe amiga, yo también, soy originaria, mis padres de Chihuahua, cuando quiera conocerme, Mary Duma se ríe, Cintia, qué bonita es, gracias Maribel, todas somos chulas, preciosas, todo está en la proyección, empezar bonito amiga, yo les deseo, a las personas bonitas, que piensen más bonito, aunque se las esté llevando la chingada, aunque esto les pase, el otro, que el hijo, que esto, que el otro, alguna enfermedad, alguna situación económica, bañense, proyecten, nos faltó el perfume, perfúmenselo, puedo, primero Dios Padre, en lo que ustedes piensen y crean, y verán que todo va a estar bien, todo es cuestión de actitud, obvio, trabajen, hagan algo bueno por su vida, por sus hijos, por su futuro, ¿a poco creen que me me cae todo del cielo? claro que no, para vivir así tranquila, creo que no, y vuelvo y digo, apago las luces, porque a mí me choca, este reflector que tengo aquí, es bien perro, esta lámpara, esta lámpara, es de disque cristalitos, y la prendo y me encandila, dice Andrea, hay gente fea, hay que gente fea Cindy, no le hagas caso, no sé, pero son gente tan fea, pero tan fea, que de verdad no tienen vida propia, como no se enfadan, ay, ya me acordé, luego que comen, exactamente amiga, ¿tienen hambre? Y mira mi Andrea, Lisa y público aquí presente, son dignos de lástima, fíjate con cómo, qué facilidad tienen para insultar, para señalar, mire, ya empezó la traumadita, miren, miren, dejen poner aquí, no molestar, total de que, ay no, esa señora está bien traumada, señora, tóquese, hágase así, mire, hágase así en la papayita, sea feliz señora, si ya se sabe que usted es la traumadita, y sufra, sufra, mientras yo gozo, y es cuando me entra lo mula, es cuando me entra a mí, yo, ay, y esa señora, que ya sabemos por quién es de las enviadas, bueno, mejor me va a quedar callada, vamos a oírla, ¿qué dice? Porque siempre dice lo mismo, a ver, estás en speaker enferma, ¿qué quieres? pinche estafadora, cara cacariza, perra, pero vas a ver que te vamos a despasar, hija de tu reputa madre, ahora sí, perra, tía del mar, perra, cara cacariza, vaca, tripuna, hija de tu reputa madre, y sí le mandé esos mensajes a Liz Tinajero, y estoy hablando con ella, perra, porque quisiste decir que ella es gorda, también, no está igual de gorda que tú, estúpida, pero te vamos a despasar, pinche muerca, perra, vaca cacariza, cara cacariza, para que la oigan, y entre otra llamada, bendito sea Dios, vamos a acontecer la otra, bueno, 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 colgaron, se fijaron, ya entendieron el por qué, por eso les digo, están enfermitas, enfermitas, y esa señora, dice que, dice que le está hablando a Liz, y que le está diciendo que yo dije que no sé qué, Liz sabe lo problema del YouTube, que es la madrastra de Santiago, ella sabe, es tan insatisfactoria la vida de esa mujer, que agarró una foto del TikTok, y puso que yo con quién sabe quién, y quién sabe qué tanto, y yo le dije, ay no, le digo, ya inventa mi otra historia, y vuelvo y digo, señora, sufra, mientras yo gozo, y eso le da coraje, mire, mi sonrisa, ya le dije, agárrese la papayita, y hágase aquí, trin, 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 no porque usted me hable, y trate de amedrentarme, yo me voy a sentir algo, no señora, aquí voy a estar, voy a esperar, mira, va a seguir jodiendo, ay Dios mío, bueno mira, te voy a decir algo, chingas a tu madre, así, y así la verán, y así me pongo yo, y le digo, y le digo, y se excita, ella se excita, insultando, se excita, y así está traumadita, estoy esperando una llamada muy importante, por eso no puedo bloquear el teléfono, pero le puedo bajar, permítame, déjeme bajarle, y así a ver, a ver si ya no nos molesta, nomás cuando ve el teléfono, que yo quiero que me hablen, pues lo contesto, no puedo bloquear, espera que tengo mensajes, no, estos no son, ahí estamos, ya, voy a seguir leyéndolos, todo eso está en su corazón, exactamente, esa persona está enferma, pura envidia, exactamente, y ella en vez, ella cree muchachos, que, que, que a mí me va, no, esa fulana, es de las que he hablado en la noche, estoy afuera, te voy a escuastizar, pasando Juárez, ahí está, de la forzada que hice, la voz, espéreme, espéreme, ya me acabé mi té, y que tu hijo, y lo vamos a poner, y le van a hacer, y me manda fotos de Santiago, en posiciones así bien feas, muchachos, hay que, rezar por su alma, señora loca, estoy aquí, refiriéndome a mis celulares, le deseo señora loca, le recomiendo, ya que usted no sabe, para qué es el clítoris, le voy a, le voy a regalar una lupa, una lupa, para que se lo encuentre, y un espejito, yo le sugiero, señora neurótica, que se lo toque seguido, señora, cuál será su coraje, que tengo, qué, que me sobra, qué, que gracias a Dios, soy bendecida, en todo, cuál es su problema, señora, qué inventa, y así lo verán, esa frustradita, ya sabemos de dónde viene, pero bueno, dice, ay, qué fea gente, están enfermos, es, es pura envidia, y por Dios, qué gente de verdad, es increíble ver tantas personas así, estoy con la boca abierta, qué maldad tan grande, y así la verás, haz de cuenta que dice, abcdfgashjjjklm, y así, blablabla, y yo, ay, ya, harta, harta, dice, sí, Lisa, qué desgracia, la verdad, oh my God, qué odio, ya vieron, ya vieron, gracias a las 166 personas, a ver, déjame subirme, déjame subirme, que tengo un chorro de, 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 de mensajes, dice, todo está en su corazón, qué desgracia, Rosy, yo le digo, bella, chuchu mama, qué era, qué, de qué hablas, ahí le avisan a Cindy, que me lea, ja, 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 y me diga cómo enviarle para los hijitos, ay, amiga, pues ya he dado un nombre del asilo, amiga, tengo otro, este, pero ese sí, yo me lo quiero reservar, ese es el que, ya hacemos, no, por aquí lo puedes hacer, y si no, ya te dijo Lisa, yo ya vi, yo ya te había leído, mi teléfono es 915-219-287, se manda por sale, y mi nombre es Cintia Zárate, también puedes ir a un Western Union, y me depositas, me avisas, me lo mandas por, por mensaje, y me dices, mira Cintia, soy Rosy Aguilar, ella, y te lo agradecería públicamente, si es que tú tienes esa, esa, que te diré, esas ganas de hacerlo, conmigo no hay problema, ya te dio Lisa una opción, ya sea por CEL, ya sea por Western Union, o aquí, por aquí, no hay problema, no es que aquí se dura como mes y medio o dos, para llegar el dinero, pero no hay problema, no hay problema, sí, yo sé lo que te hacen toda esa gente, me endeja, sí, no, no Lisa, y eso no es nada, mi Lisa, no es nada, no es nada, a mí me hace más fuerte todo esto, me hace, me hace, me hace, y esos personajes creen, que porque compran los teléfonos o las líneas por internet, creen que nunca van a dar uno con ellos, y no, sí, o sea, hay una línea de investigación, de que se tarda, pues se tarda, obvio, hay más este, hay más problemas más graves, uno tiene que entender, y como a mí me ven muy firme los, los detectives, los oficiales, pues han de decir, no, esta señora, pues, ¿verdad? Bueno, pero en fin, ya tenemos mucho tiempo aquí con nosotros, ¿qué horas son? Son las tres, mmm, está bien rico mi té, a ver, gracias a mí con el frío, no se me antoja el agua, pero gracias, buena opción para tomar té, es que no me pase el agua, sí amiga, yo, hazlo amiga y verás, y sobre todo, les primes limón, reitero, black, sí, té negro, black, como negro, yo como lo hago, pongo agua a hervir, y le pongo dos, tres sobrecitos, a que se, pues ahí los pongo, a que se reposen, mientras en una jarra, le pongo agua, tres cuartos de jarra, le pongo azúcar, le exprimo dos limones, la vato, que vato el agua con el azúcar, fíjate, fíjate, así la hago yo, agua con el azúcar, un ratito, al rato vuelvo, y le doy otra meneadita, ya cuando veo que se enfrió, el agua con las bolsitas de té, se la abierto a la jarrita, y luego le vato, o la de vueltas, y al ratito otra vez, y después te lo puedes servir, con hielitos, ahí va a seguir la traumadita, pues no la vamos a contestar, señora, no pierda su bello tiempo, ya le dije, tóquese, tóqueselo, ay, como que me voy a dejar, el pelo largo más seguido, ¿verdad? Este, Cintia, qué bonita, ay, thank you, ay, esta vieja, les digo, que está camby camby, queriendo meter, verificación en el YouTube, señora, la que le falta masturbarse, usted cree, que con canal o sin canal, se me va a quitar mi esencia, mi felicidad, mis ganas de gozar, de cochar y de comer, ¿en serio, señora? Hello, si para usted soy una vulgar, pues bueno, no me vea, pase a retirarse, si para usted soy lo peor, pues qué hace aquí, si para usted yo estoy fea, pues para mí está, está hermosa, si para usted yo soy gorda, pues qué hace aquí, criticona, vayas a hacer ejercicio, para que no llegue a estar en estas carnes, y eso de que dice que le habla Liz, pues háblele, yo ayer misma le mandé su info, y le dije, mira lo que me mandó, porque ella me quería comparar con Liz, le dije, ay esa foto es viejita del Facebook, señora, si yo le enseñara, mire señora, desde ahorita le digo, mi foto de mi Facebook, se la voy a enseñar, nada que ver con esta vieja que ve ahorita usted, mire, espérese, para que vea cuál es la foto de perfil, ver foto de perfil, mire señora, esta es mi foto de perfil de Facebook, nada que ver, pero si soy yo, señora, todas nos truqueamos señora, todos en su momento, señora, señora, le hace falta cuchadas a su vida, toquese la papaya, y deje de molestar, con la verdad que como chifla, ay que chula preciosa, ay aquí están mis papás, elegir foto de portada, no, ver foto de portada tampoco, ay sí, mi papá y mi mamá, ay miren, mi papá y mi mamá, miren, mi mamá tenía 26 años, y mi papá 24, y a mí me tuvo mi mamá a los 28, y mi papá pues tenía 26, mi mamá es dos años mayor que mi papá, ay, ay ya le vieron a mi mamá, ay eso sí, la señora, ver foto de portada, con azar ese, todo así los azar es así colgado, mi mamá, veanle la cara, preciosa, veanle la nariz, y digo que por eso yo me quiero hacer la nariz, porque mis hermanas también tienen la nariz medio afiladita, a ver, ay, dice, sí Cindy, déjate el cabello así más seguido, porque de verdad, si se te ve muy bien, ay thank you, Andrea, ni te enojes amiga, esa gente hay que entenderla, es lástima como a los animales, ¿qué? Dice, estoy muy molesta, no te enojes Andrea, no te enojes, no te enojes, yo sé que tú me aprecias, y yo sé que está fea la situación, pero hay gente que se les escapó el psiquiátrico, la neta, dice, hijos de su chiquimo, sí, 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 yo te entiendo, pero es lo que buscan atención, si nomás la dejé, ¿por qué? Lo más por pendeja la puse, pero para que se den cuenta de lo, y el domingo, cabrona, el domingo yo estaba, pues en el domingo, y empiezo a joder y a joder, yo, ahí está, ahí está, esa pelos de elote, ha de ser la vieja loca, horrenda, endeja, cara de cola, hedionda, y feliz, ay Dios mío, a ver, 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 tengo que hacer, algo aquí, tirirín, tin, 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 a ver, vamos a ver qué dice, miren, esa la viki, 19, 91, ella es, ella es esa, dice, de hecho, ay, subiré el TikTok, de los textos, que me mandaste, ya ven, es ella, que les dije, estás traumada, y gracias por darnos, tu hintazo, es más fácil, mamá Shula, ay, mi vida, ay, mi cielo, ella es, este, Liz, la viki, 19, 91, y también tiene un TikTok, donde se la pasa, chingando el alma, así es, está traumada esa señora, a ver, ay, ay, Dios mío, de mi cielo, mi cielo, a ver, qué más, dice, ah, señora, enferma la del teléfono, ya no se coma la caca, de sus perros o gatos, le están haciendo mucho mal, dice Liz, lo dice Liz de Rolés, el domingo estaba feliz, ay, yes, of course, yo todos los días amanezco feliz, amiga, bien feliz, empiernada con mis almohadas, y eso les da un coraje, porque se imaginan, yo creo que aquí, y yo hasta lo hago de mula, yo hija de su bicho, a ver, espérate, este, dice Andrea, Cintia, que era una conocida mía, que me ha hecho, dijo, fíjate, dice, una conocida mía, me ha hecho cosas por tonterías, y caigo en la razón, de lo que me dijo una señora, es envidia, ten cuidado, espérate, déjame leerte, porque, porque, se me pone aquí unos corazoncitos, y no te veo, que te dice una amiga tuya, que te dijo, es envidia, ten cuidado, aléjate, luego te platico, y, sí Andrea, hay personajes, que te envidian, tristemente, tristemente, sí, así es, pues amiguitos, este, pienso que ya es bastante tiempo, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, para seguir platicando, mientras no bajemos mucho, cinco, seis, y un chingazo, aquí me tienen con ustedes, yo ya volví a comer sopita, no quiero comer pollito, ya no más, este, espero que llegue Santiago, Santiago, sí, Santiago, Santiago, que es mi niño, le damos de comer, y nos vamos a ir, porque tenemos cosas que hacer, a ver, dice Mayra, prima, que hubo le, y me solté el cabello, la, 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 que hubo, que hubo con mis pelos, prima, que hubo, que hubo le, que hubo le, la Mayra tampoco, hace mucho que no me ve con el pelo suelto, ¿verdad Mayrita? Dice, ya dejé mi like, gracias Mayra, dice la Lisa Robles, esa gente cree que te va a afectar lo que te dicen, no, dice Cintia, si supieran cómo nos reímos, si Lisa, dice Lisa, Cintia, tiene una autoestima muy alta, señoras, así que no gasten su tiempo, pues ahí está, lo dice la Mayra, qué exótica, ay, mi prima, así, mira, si estuviera la blusa más abajo, estaría más exótica, pero, ¿cómo la ves? Mi prima sabe cómo soy yo de mula, Mayrita Bella saludando a Lisa, sigue con tu sarcasmo, ¿verdad que sí, chuchumam? Es que mira, yo no digo que sí en su momento me afectó, más cuando hacen pendejadas sobre mi hijo, claro que sí, pero ya por hoy, como ya me di cuenta que realmente es gente que le falta un tornillo, la neta, la neta, o le faltan dos que tres tornillos, pues, ¿qué puedo hacer? Marque desearles amor en su corazón, recomendarles que se la jalen, o que se lo toquen el timbre, o que se metan algo, disfruten, gocen, vean las chispitas que dan la vida y los orgasmos, probablemente cambien su manera de ser, perdón, somos seres sexuales, sexosos, nos concibieron a la mayoría de la gente con el pau pau, así que el que no quiera entender, tenemos mucho, y necesitamos mucho, pendejo el que se limita en su vida, para eso está, para expulsar, para sentir, para vibrar, ay no, ay Mayra, es que tú me pusiste más exótica, Mayra, te voy a hablar hija de la chingada, ay Mayra, 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 prima Mayra, vamos a hablar con la Mayra, porque Mayra es medio, Mayrita, Cintia es feliz y feliz y ella no afecta nada, créame que ella le da risa a todo esto, oh sí, dice por eso te admira, porque eres una mujer fuerte, nadie lo podrá derrotar, a mí no, ay mi prima está compada, yo creo que está trabajando en la trabajación, por eso no nos contesta, bueno Mayra, si estás, si te puedes desocupar, me hablas, ay cabrón, espérense que me mandaron un mensaje, fíjense lo que me mandó la mujer loca, fíjense, nomás voy a poner la cabeza, ay Dios, espérate mi primita, déjame, déjame mostrar algo que me acaba de mandar la enfermita esta, me acaba de mandar el cuerpo de una persona descuartizada, miren aquí está la cabeza del ser humano, y está en los brazos y demás, señora, yo tuve clases de forense, yo estaba para criminóloga, criminóloga, a mí sus imágenes perturbadoras, no me, no me mortifican y me mueven, a diario, yo convivía en las funerarias, porque qué teníamos de negocio Mayra, platícale a la audiencia, una florería, y todos los días, en la florería, íbamos a llevar flores a las funerarias, y entrábamos por la puerta de atrás, y a mí me tocaba ver cómo hacían las autopsias, cómo preparaban a los difuntos, cómo los maquillaban, así que no, 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 no me puede seguir mandando de esas cosas, a mí no me intimidan estas escenas, señora, lamentablemente vivimos en una sociedad turbia, que, que, así como usted, pero bueno, en fin, prima, me pusiste sexy, 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 te gustó, ay, qué bueno, primita chula, es que, ya rara vez me suelto el pelo, ya sé, estoy, yo ya tengo, tengo un chorro que no me suelto el pelo, de hecho me lo voy a cortar, abajo de, de, bueno, de Valbracia, ok, ya me harté traerlo tan largo, ok, ay, pues pásamelo y pégamelo, ¿dónde estás? en tu casa, y ahorita estoy aquí en la casa, me ando, estoy haciendo algo de comer rápido, porque más tarde voy a ir a los de, ya ves que le hacen, este, las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, aunque no lo crean, yo voy a esas cosas. Yo también, oye prima, voy a poner en mudo a la gente, un momentito, un segundo, que le voy a decir algo privado Mayra, ya, ya quita el mudo, le estoy platicando algo de mi prima, este, muy shila, muy shila, muy shila, muy shida, para vernos más exóticas, ¿verdad prima? a ver qué dice aquí, señora la del teléfono, enferma, depravada, loca, así es su vida, sí, en serio, mira Mayra, es que hay una señora que ahorita me habló, y me ofendió hasta por abajo en la lengua, pero pudieras decirles, que pudieras decirles, cómo soy yo, pláticales, cómo soy yo, pues que te vale más de lo que te digan, tú vives tu vida tranquila, normal, prima, que haga lo que le dé su chingada, gane a gente enferma, oye prima, que tienen un chingo de tiempo, como para estar buscando a ver cómo friegan a los demás, que hacer algo de provecho, primita, si yo tengo 5, 6, 7 maridos, tú me vas a seguir queriendo, oye prima, si yo me hago lesbiana, ¿me vas a seguir queriendo? o sí, ¿cuál es el problema? si yo fuera bisexual, ¿me vas a seguir queriendo? pues sí, igual, nos vamos juntas, ¡ay cabronos! ¿están entendiendo? es la, yo, yo, yo al menos, este, yo nunca siento que después de una persona, que sea, este, pues sí, que le guste otro tipo de, de, de persona, ¿sabes cómo? gays, no, jamás, o sea, ni nada de eso, pues en la familia tenemos, este, familiares, es así, y lo queremos mucho, y se porta bien suave, y es que está muy guapo el cabrón, sí, precioso, o también este, pues, ¿tú crees que me ha dado una que otra vi? o un que otro vi? Lore, Mayra, ¿le quieres decir algo a la vieja? te voy a poner en tres líneas, para que le rayes la madre, ¿eh? ahí te la pongo, ahí está Mayra, 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 ahí está la vieja loca insultando, dile algo de mi parte, Mayra, nos colgó, sigue la enfermita molestando, ay no, vieja, Mayra, ay, hija de su puta madre, panzona, Mayra, señores también, de bruja, falsa, perras, panzonas, mongolas, mongolas, a tu hijo, lo que te querías mandar, el distrito federal, mastúrbese, toqueselo, metas el yo-yo, denle un beso a su perro, traigues el mojar, toma ya, chúpeme la silla, no, ya no me desco, ay, 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 en el nombre de Dios, yo te acerco, ay, 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 ya nos colgó, güey, la oíste, Mayra, que no le paraba el pico, hazla feliz, por piedad, dile, pare de sufrir, ay, oye, ¿saben ser de los del manicomio, no? ¿ya ves que? que hay gente que cuando van ahí, ustedes se ponen medio tópticos, cuando harás pedido, lo jona, ¿no? Ahí está otra vez hablando, ay, no, ya no, te vamos a contestar, Lurías, ya no, dile algo, nomás te va a ir, no la voy a poner en tres líneas, nomás dile algo tú, Mayra, para que te oigan, oye, si oye, tienes, me estás viendo en el otro teléfono, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, la proteja, le quise toda esa, eso que tiene en su cabeza, la inocente, porque sufre, sí, déjale bajo, sí, sí, oye doble, ya, mira, cómo me veo así, como pájara loca, oye, qué, qué pedo con esa señora tan guapa, sigue molestando la masturbadita, dile, Mayrita, exorcízala, nos mande su dirección, para regalarle un vibrador, pues, de perdida, forma de chenar, para comprar uno, dice, dice, vieja, loca, dice, enferma, loca, 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 depravada, depravada, das asco, vieja, loca, loca, te manda a decir eso, mi amiga Lisa, pero eso es que, dile algo, te está oyendo en el vivo, no en el teléfono, te está oyendo en el en vivo, dile algo, que Dios la perdone, y que, pues, que sea feliz, para que sea de amargas, que agarre su cotorreo, hombre, ¿cuál es el rollo? Si está uno pastor o no, ¿cuál le sucede? Si estoy muy elberta, la babosa. ¿De qué le sirve estar mis universos, si está perdiendo el tiempo con nosotros? Para que hinche mis universos, si está reculera, güey, no la oyes. Mira lo que está diciéndome, déjame encontrar la información de tu prima, y van a valer verga, mira, me está diciendo eso, mira, ahí está escrito, uy, qué miedo, y ahí está el teléfono, ahí está el teléfono, estás bien depravada, enferma, diles, María, para qué es el clítoris, dales lecciones de sexología, diles prima, que se lo toque, y se lo haga para allá y para acá, no, pues es que están tontas, güey, y así lo verán, y así le contesto, yo, ni la dejo, por eso se encabrona, porque te ríes de ella, oye, no, y me, y me, y me está toda faniqueada, de que, ay, se están haciendo, me dice, mami, no, pobrecita perra, pobre, mira, es un qué, dice Mayra, alguien shandengue, para que dejen ya, Cintia, porque de verdad, no se soportan, amiga Andrea, a mí, a mí, no me estresan esas personas, me dan risa, yo nomás les platico para que vean, está loca esa señora, y no nomás ella, ustedes ya saben quién es, pero topan, es lo que dice ella, es lo que ella es, ¿me entiendes? Sí, es tu reflejo de ella, sí, perfecto, no, yo no, a mí no me afecta lo que, lo que esa mujer diga de mí, ni la verdad, ni nada, o sea, pues, nomás compruebe lo que está, lo que está cayendo, ¿sabes cómo? Sí, que lo compruebe, o que diga lo que quiera, a mí, a mí ni me viene, ni me va, yo no quiero darle puestas a nadie de mi vida, a mí no me mantiene nadie, y el que me quiera, que si cada vez me quiten, y el que no, ni modo, quitenme para sentirme más chingón, porque quiere decir que soy importante en su vida, dice Lisa, con esa voz que tiene, se oye que es una vieja asquerosa, gordota, sucia, cebosa, piojosa, y cagada, no hay necesidad de verla físicamente, sino simplemente, oye, si yo que soy una lépera para hablar, que soy bien estúpida, o sea, me limito muchas veces para, porque uno sabe, pero pues esa mujer está de psiquiátrico, como dices tú, está de psiquiátrico, oye Mayra, voy a poner en nudo esto, eh, oye Mayra, me está poniendo aquí un personaje, que se llama Alex, ¿quién es Pablo? ¿tú conoces a Pablo? Sí, pues es un amigo tuyo, ¿no? Que te ayuda ahí, con lo de la casa, y con la creencia, el chavo, es buen muchacho, hasta eso es muy buen muchacho, está este, es buena onda, buena gente, el pabrillo, perro. ¿Qué le escalará? Yo los tengo en mis TikToks, ¿eh? ¿Verdad que yo nunca he ocultado mi vida, Mayra? No, 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 para nada. ¿Tú crees que, Pablo, que ha venido a hacerme trabajos a la casa, que ha convivido con José Luis, ¿tú crees que José Luis está inconforme con eso? No, porque pues va a trabajar, o sea, y pues ya lo conoce, y él sabe que pues es buena persona, y va a trabajar, o sea, él va a ir a trabajar, en su casa. Señora, pierda su bello y magnífico tiempo, yo soy feliz, me la paso a todo dar, viva su vida, permítase ser feliz, si usted para, yo para usted, soy importante, pues le agradezco, ¿verdad? el tiempo que se pierda en mí, yo le recomiendo, que mejor pierda ese tiempo, hablándole a su mamá, a su papá, a sus hijos, dele cariño al perro, sea feliz con su perro, que vaya y compre un terrenito, cuando ya se vaya a morir, se está envenenando el alma, se está envenenando el alma, sí, para que no tenga que pagar sus hijos, o su esposo, la eres ya la pinche cosa, como pendeja, ay Dios mío, ay no tan enojadas, acá la gente dice, le escala que seas feliz, que tengas la libertad, de salir con quien tú dices, sin ningún problema, le escala que entre tú y tu esposo, haya confianza, exactamente, eso le escala, eso le escala, espérame que quién sabe, quién me está mensajeando, nos está diciendo cosas bien bonitas, que somos mis universo, y que tenemos cuerpo de mis México, señora, yo soy bien exótica, yo también soy exótica, ¿te gusta mi blusa? sí, también exótica, un dólar, guándala, guándala, en la tienda del dólar, te voy a poner en mudo, la gente ya, ya le dije dónde la llegué, le dije que me costó un dólar, y que se compre una, ¿verdad Mayrita? sí, pero una morada, una diúva, para que me diga, viene la uva, redondita, redondita, dice la goodwill, dice Elisa, ándale Elisa, tú sí le atinaste, en el goodwill, ándale, oye, no, dejando de chingaderas, una vez fue a esta tienda, y había cosas así, bien bonitas, o sea, que las que te fue, que están buenas, fue a esa de una ropa, sí, que me habían regalado, me habían regalado una ropa, y pues, yo para que la quería, y pues la llevé ahí, a ver que la donas, sí, y entré a la tienda, sí, no manches, o sea, tenían un chorro de cosas bien bonitas, vaquillas de esas de las viejitas, de esas de las de, pues de la época de mi abuelita, y ya, me pasé tan así, pero bonitas, sí, ahí, ahí yo me imagino que va a haber cosas así como, de las de tesoros que hay perdidos, ¿no? Yo sí sé dónde he entrado a esas tiendas, no te digo que no, este, de hecho ahí, me encuentro mucho los pampers de los viejitos, a $4.99 cada paquete, y a $3.99, ahí los compro yo, mija, este, y los paquetes esos de los pads, de las cosas azules, donde van abajo las personas, que se hacen pipí solitas, ahí, ahí es donde las agarro baratas, hija, los tapetitos, sí, los tapetitos, pero, no, sabes que yo fui a llevarla, me regalaron una ropa, una mujer que se iba a cambiar de ciudad, y me dijo que si quería ir a agarrarla del garage, ajá, y yo le dije que sí, pues que si iba por ella, y era un chorro de ropa nueva, usada, coquitas de todas, y le dije a mi mamá, le dije, pues agarra lo que necesite, para que se lo lleve allá a Juárez, al, a las personas que viven allá, donde están los locales, le dije, la gente que necesite, le digo, ya lo demás, pues lo, me lo traes, déjamelo para, para llevarlo a esa tienda, ¿verdad? porque la verdad, no te miento, era como unas 20 voltas de pura ropa, cuadros, y un chingo de cosas, muy, muy bonitas, y este, y si se agarró variedad, y ya fui yo, llegué las cosas, pero entré, y me quedé sorprendida, Mayrita, despídete, que me está entrando una llamada, pero no me cuelgues, despídete, prima, ok, va a haber gente que, ojalá y la pasen bien, este, no, no echen tanto veneno, este, echenle ganas a la vida, la vida es bonita, y, pues, que todo lo que me decían, se les devuelva, que te deses, si, sí, al igual yo, este, les deseo lo mejor, quiéranse, protéjanse, este, voy a quedar platicándole algo a su, a Lore, a Mayra, se me van los nombres, este, bye bye, besos, abrazos, los dejo, bye bye, a ver, finalizar, finalizar, oye, Mayra,